El siguiente vídeo le muestra paso a paso la instalación de la Steel App en su smartphone, así como la instalación y la configuración de su Smart Connector en la Steel App y en su producto. Para la instalación del Smart Connector, necesitará un smartphone o una tableta con el sistema operativo Android o iOS, la Steel App y, dado el caso, una herramienta para fijar el Smart Connector a su dispositivo. Asegúrese de que dispone de una conexión a Internet y que en su smartphone o tableta tenga la conectividad Bluetooth y la localización GPS conectadas. Abra Play Store y busque Steel. Instale la Steel App. Abra la Steel App y seleccione Mi Steel. A través del campo de color naranja accede al login de Steel Connected. Deslice hacia arriba y pulse Registrarse. Complimente el formulario y envíe el registro. Para activar su cuenta, recibirá por e-mail un enlace que será válido durante dos días. Seleccionar una contraseña. Su contraseña deberá contener al menos ocho o más caracteres, una letra mayúscula, una letra minúscula y un número. Active ahora su cuenta. Con los mismos datos de usuario, se puede dar de alta en el portal Steel Connect Pro. Pulse en Más y seleccione Añadir productos. Puede añadir productos de tres maneras. Escaneando el código de barras o la matriz de datos en el producto Steel. Buscando el nombre del producto en el catálogo Steel o bien aplicando el producto manualmente. También los productos ajenos se pueden aplicar manualmente. Escanee el código de barras y, si es necesario, introduzca el número de serie de nueve dígitos. Podrá encontrar la posición del número de serie en el manual de instrucciones, en el capítulo Componentes importantes. Ajuste el tiempo de funcionamiento anterior en un producto ya usado. Ahora se visualiza su producto en la relación de productos. Seleccione su producto, añada el conector y el Smart Connector. Abre el Smart Connector con la herramienta adjuntada. Quite la batería y la lámina de aislamiento. Pulse Proseguir y escanee el código del Smart Connector. Tras colocar la batería, el LED se ilumina en verde. Cierre la tapa. Si usted dispone de un producto completamente asistido, consulte un vídeo de instrucciones de instalación para su producto. Si usted dispone de un producto que no esté plenamente asistido o un producto de otro fabricante, fije el Smart Connector cerca de la bujía, del motor eléctrico o de otro campo electromagnético utilizando tornillos, cinta excesiva o bridas. Su Smart Connector está listo para el servicio y registra desde ahora los datos de funcionamiento de su producto. Hasta la tu puerta. 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 Gracias.